¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de SMC Noticias Argentina? Pero obviamente un material que va para todo el mundo, desde nuestra editorial corporativo de medios, desde México al planeta. Aquí en Casa Rosada, que es el centro neurológico de la información en la República Argentina, hay mucha información, ¿por qué? Porque estamos en época muy cercana a las elecciones, ya hubo algunas en las provincias, pero hablamos de la elección nacional. Primero va a haber una primaria abierta simultánea y obligatoria, que va a ser el 13 de agosto, y luego el 22 de octubre se van a definir los candidatos. Lo que pasa es que estamos en el límite para que se presenten las alianzas, ahora el 14 de este mes de junio, y el 24 ya todos los candidatos. Tengamos en cuenta que el Frente de Todos, que es la alianza oficialista que está gobernando, tiene serias diferencias. Habían prometido no pelearse más Cristina Kirchner, las dos veces expresidenta, y ahora la actual vicepresidenta, y Alberto Fernández, que fue ungido por ella, ¿no?, para conformar esa fórmula que le ganó Mauricio Macri en 2019. Entraron obviamente en el terreno de la disputa interna, en materia política, económica especialmente, más que nada con el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, de aquella deuda que había tenido y dejado Mauricio Macri con el Fondo Monetario de 57.000 millones de dólares. Llegó menos a la Argentina, pero bueno, es una plata que ahora, que serán unos 10.000 millones aproximadamente, está necesitando el país, y el Ministro de Economía Sergio Massa, que pertenece a esta coalición, y está también en disidencias con el Presidente Alberto Fernández, está dependiendo, ¿no?, como todos los argentinos en realidad, los funcionarios no tienen problemas económicos, eso es la población en la que estamos sufriendo la inflación, por arriba del 108,8% interanual, mensualmente estamos, la última, 8,4%, una inflación que tienen los países de la región, también en un año, nosotros la tenemos en un solo mes, así que hay permanentes remarcaciones de precios en los supermercados, en los comercios, como se los denomina aquí, de cercanías, almacenes, etc. Así que es una situación muy grave, pero bueno, los funcionarios, los dirigentes políticos, están metidos en ver cómo conforman las listas, como pasa en todo el mundo, a ver qué cargo van a ocupar cuando llegue el 10 de diciembre y tengan que asumir las nuevas autoridades. Es muy probable que esta alianza gobernante que tenemos hoy por hoy, el peronismo, digamos, en este formato de marca FDT, frente de todos, no vaya a obtener un triunfo, después de haber doblado todos los números negativos que dejó Mauricio Macri, en cuanto a pobreza, tenemos 20 millones de pobres en un país de 46 millones y un poquito más de argentinos, tenemos 6 o 7 chicos pobres de cada 10, así que la situación es, vale decir, dramática, 4 millones de argentinos son indigentes, es decir, no tienen acceso a la comida, a los alimentos básicos, inclusive ya han entrado en esa situación gente de clase media que no está pudiendo tener un salario debido a la inflación que carcome todo el tiempo con sus bolsillos para tener lo básico e indispensable, ¿no? Hoy acá pagar un alquiler, aquel que no tiene propiedad, está sufriendo todo esto, ni hablar de los que están bajo la línea de pobreza directamente y llegando a la indigencia que están siendo solventados a través de programas que otorga de apoyo el Estado, uno que se llama Potenciar Trabajo, por ejemplo, que es un salario que está, no, ya debajo, muy por debajo de la línea de pobreza, con eso no puede vivir nadie, pero el Estado da alimentos, mantiene merenderos, comedores, dándole asistencia y así todo, hay chicos, muchísimos de ellos, un porcentaje muy importante que no están teniendo los nutrientes necesarios, jubilados que ganan muy poca plata, así que la situación en general, salvo un grupo de gente que siempre serán 2 o 3 millones de argentinos, pueden lograr sostener una posición, o son funcionarios públicos, o trabajan para el Estado y, bueno, ahí tienen salarios mejores, hablamos de los trabajadores, no de los altos funcionarios que tienen salarios muchísimos más altos. Lo cierto es que todo eso ha hecho que la política haya caído nuevamente en el desprestigio que esperemos no suceda una situación así, cayó en el 2001, donde algunos piden, bueno, el que se vayan todos, nadie me representa, dicen los ciudadanos en la calle, no saben a quién votar, dicen, sé que no voy a votar en el oficialismo, la oposición se está peleando también como quienes están en el poder, y después está el voto, como se lo denomina acá, voto bronca, que es un candidato libertario que se llama Javier Milei, que representa algo que ha surgido en todo el mundo, ¿no? Algunos lo catalogan de derecha extrema, y es eso que se denomina voto bronca, algunos que preferían antes votar en blanco, o de alguna manera que su voto no sea tomado en cuenta metiendo adentro del sobre una feta de salame, una figurita de algún personaje de historieta, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos en todos los lugares un voto electrónico donde eso no pueda suceder, así que también ha habido elecciones en las provincias donde ha habido muy poca gente que ha ido a votar, este desencanto, ¿no?, general con la política. Así que es grave la situación, muchos argentinos que tienen la posibilidad de hacerlo, a irse del país, los que obviamente tienen doble nacionalidad porque son descendientes de españoles, la mayoría aquí, como pasa en México, de italianos, o de otras nacionalidades, bueno, van a esos países a probar suerte, a ver qué pasa. Así de grave es la situación. Faltan seis meses para que termine el mandato de Alberto Fernández, en esta disidencia total dentro de los tres socios mayoritarios, o los más poderosos, digamos, dentro de esta alianza, que es el presidente Alberto Fernández, muy debilitado, obviamente, Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que está tratando de encontrar a ver un delfín, podría ser el ministro del Interior, Guado de Pedro, se lo está midiendo, como se dice en las encuestas, hay pegatinas de carteles donde se gastan millones de pesos que podrían ser dirigidos a otros sectores que están sufriendo mucho, sin embargo, bueno, lo que les decía, los funcionarios, los dirigentes, dedicados con los fondos públicos a la actividad política, algo que acá se denomina rosca, ¿no? Lamentablemente para todos, de ahí el desprestigio que tiene la política en general, porque todos sabemos que la política en sí no es mala, sino que la utilización que se hace de ella es el tema. Pero bueno, para eso estamos los periodistas, hoy aquí se estuvo celebrando el Día del Periodista, así que, más allá de que en otros países no, va el cariño de todos nosotros para nuestros colegas ahí, y les vamos a seguir contando a través de este medio todo lo que ocurre en la República Argentina, que se va a ir cada vez calentando más, ya bastante caliente está, a medida que se acerquen las fechas decisorias, decisivas, para saber quién va a gobernar la Argentina los próximos cuatro años, bajo qué contexto, porque ante un esquema de semejante grado de pobreza, la herencia que se va a tomar, no muchos la quieren agarrar. Es extraño esto, suena extraño, pero más allá de qué teorías, uno ve objetivamente que hay quienes prefieren perder esta elección, y estamos hablando de las alianzas más grandes del expresidente Mauricio Macri, se bajó, no participa, Cristina Kirchner bajó la excusa de una proscripción, porque fue condenada por una causa en primera instancia, pero que tranquilamente podría presentarse, también eligió bajarse, porque los números no les daban para ganar, entonces van con delfines. Mauricio Macri con su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que juega fuerte en la interna, con quien es el actual jefe de gobierno, alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se tienen que enfrentar ahí en una interna, bastante complicada, y el Frente de Todos, que no termina de organizarse. Sergio Massa quiere ser candidato, pero si hay un candidato solo, es decir, que se lo elija a dedo, y que no haya una elección interna. Alberto Fernández, a pesar de toda la debilidad que tiene, tiene la intención de molestar, y además de meter gente en las listas que se vayan a conformar, tratando de llevar adelante esta primaria abierta, simultánea y obligatoria, con candidatos propios. Puede ser su ministro actual de gabinete, Agustín Rossi, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que ya fue candidato del peronismo contra Mauricio Macri en 2015, perdió por unos pocos puntos, hoy no está en ese escenario, y algunas otras personalidades más que integran su gabinete. Pero bueno, todo está por verse. Todo lo vamos a ir contando acá, a través de SMC Noticias Argentina, estos videos van a quedar colgados, así que el cariño de Juan Pablo Peralta, firme acá siempre en Casa Rosada, el Centro Neurálgico de la Información, en toda la República Argentina.